Música Hola, hoy os traigo para hacer carne magra con guisantes mirad, os digo los ingredientes tenemos 800 gramos de carne magra, así a trocitos yo los tengo bastante grandecitos porque luego menguan sal, pimienta, guisantes, son congelados unos 250 gramos aceite, una cebolla cortada pequeñita un trocito de pimiento verde y un trocito de pimiento rojo, no mucho 60 de vino blanco, dos dientes de ajo y una picadita bueno, esta picadita la uso mucho y como siempre os digo, pues nada, lleva unas almendritas unas avellanas y un par de trocitos de pan y ya os digo, siempre, si no la encontráis, yo esto lo suelo encontrar en tiendas de barrio en su peco también lo tienen, en mercadona también lo tienen, en sección de especias lo tienen en bote de cristal ¿veis? y si no, pues cogeis unas almendritas, unas avellanas y un par de picos y eso haremos una picadita con dos dientes de ajo lo primero que vamos a hacer, como siempre hacemos, es margar la carne en plancha ajuste el tiempo de cocción el proceso de cocción comienza pondremos aceite en la cubetita así, con eso ya hay bastante con la carne que tenemos aquí, bien limpita ¿vale? trocitos podéis usar cabeza de lomo que es la parte más tierna ya la tenemos ahí puesta, le vamos a echar la sal y pimienta eso os gusta bueno, también voy a coger una pastillita de... ahora os la enseño una pastillita, ¿vale? de carne o de pollo, de lo que queráis para aumentar un poquito el sabor a mí me gusta ponerle de esto, ¿eh? si no, pues no hace falta y bueno, yo mientras voy a hacer la picada con lo de la bolsita con los dos dientes de ajo y le añadiré el vino mientras se va sufriendo voy a hacer la picadita ya que la carne ha cambiado de color entonces es el momento de echarle la cebolla y el pimiento y vamos a dejarlo ahí tres o cuatro minutos que se poche ahí la cebolla y el pimiento aquí tengo la picadita que os he dicho del sobre con los dos dientes de ajo lo que no voy a echar es el vino ahí me he equivocado el vino va aquí, ¿vale? lo tenemos que hacer con la carne pasa que me he confundido porque cuando hago los guisantes sin la carne pues entonces le he hecho la picadita pero ahora lo que tenemos que hacer es ablandar la carne que necesita muchísimo más tiempo que los guisantes pues lo dejamos ahí tres o cuatro minutitos más y seguimos ya que lleva tres o cuatro minutos así lo que vamos a hacer es echarle el vino los 60 de vino blanco ahora lo que tenemos que hacer es ablandar la carne que ya os digo que no necesita el mismo tiempo que los guisantes entonces lo que vamos a hacer es cancelar cancelado y ya nos queda cerrar la olla válvula cerrada modelo E y F igual modelo D usaremos menú cocina 10 minutos alta presión y yo aquí voy a poner menú turbo turbo ajuste el tiempo de cocción 10 minutos el proceso de cocción comienza cuando acabe dejaremos que despresurice sola ya ha transcurrido el tiempo ha despresurizado sola y aquí tenemos ya la carne tiernecita ha soltado todo su jugo bueno pues ahora es el momento de echarle los guisantes y la picada y como solo echamos un poquito a la carne pues le vamos a echar también la pastillita que tengo aquí de carne pero yo siempre digo que es opcional bueno vaya colorcito que tiene esta salsa madre mía y ahora con la picadita acabaremos de hacer una salsa buenísima volvemos a cerrar válvula cerrada y elegiremos menú guiso guiso ajuste el tiempo de cocción 8 minutos el proceso de cocción comienza a 130 grados 130 grados presión tal cual modelo E y F igual y modelo D pues también ponéis menú guiso 8 minutos tal cual así baja presión ya cocina a 130 y nada volver a esperar esos 8 minutos que despersurice sola y tenemos un buen plato de carne magra con guisantes ya que ha terminado el tiempo que le dimos acaba de despersurizar ahora mismo un rico plato de carne magra con guisantes bueno mirad el colorcito que tiene con esta picadita madre mía que bien huele es que hace un olorcito divino mirad os lo voy a enseñar así más de cerquita para que veáis que salsa bueno pues ahora os sirvo un plato y ya veréis que rico y aquí tenéis la magra carne magra con guisantes mirad están al punto mirad que color que rico que salsita bueno esto está divino huele estupendamente pues nada espero que lo hagáis como siempre muchísimas gracias y hasta mañana bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta luego hasta luego chau chau